Afinia y la empresa Transelca ejecutarán este domingo 1 de noviembre trabajos de mantenimiento preventivo en las subestaciones Valledupar y Salguero, acciones de mejora que requiere interrumpir el servicio de energía en los circuitos Salguero 1, 2, 3 y 4 desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mientras tanto, en la línea que abastece la zona rural y urbana de Pueblo Bello y Corregimientos de Valledupar, se presentarán interrupciones entre las 7 de la mañana y 11 de la mañana. Circuito Salguero 1, barrios 12 de octubre, 5 de noviembre, Centro, El Carmen, Gaitán, Kennedy, La Garita, La Granja, Loperena, San Antonio, San Jorge, Santa Rita, Santa Rosa, Santo Domingo, Sicarare, Urbanización Santa Rita, Versalles y Villaclaren, Mayedupar. Circuito Salguero 2, barrios 25 de diciembre, Amaneceres del Valle, Bosque, Rancho Mío, Los Cocos, Los Milagros, Mayales, Mayales Aeropuerto, Nueva Esperanza, Nuevo Panamá, Tercera Etapa, OGB, Panamá, Parque Industrial, San Fernando, Urbanización Altos de Ciruma 1, Urbanización El Refugio y Villa Castro en Valledupar. Circuito Salguero 3, barrios Don Carmelo, El Oasis, El Páramo, El Prado, La Felicidad, Nuevo Milenio, Rueda, San Francisco, San Martín, Urbanización Mareigua, Urbanización Rincón de Ciruma, Valle Mesa, Villa Fuente y Villa Leonor en Valledupar. Circuito Salguero 4, barrios 11 de noviembre, 9 de marzo, Paraíso, Altagracia, Comunidad San Juan, Candelaria Sur, Esperanza Oriente, Nueva Colombia, Pescaíto, Las Palmas, Santa Rita, Santo Domingo, Urbanización Luis Carlos Galán, Villa Castro, Villa del Rosario, Conjunto Cerrado Brasil, La Guajira y los Corregimientos Huacoche, Huacochito y El Jabo en Valledupar. Línea 51-11, Zona Rural y Urbana de Pueblo Bello, Corregimientos de Valledupar, Aguas Blancas, Mariangola y Valencia de Jesús. De acuerdo con la información del gerente de Afinia en el Cesar, Jorge Rivero Cuadro, es un trabajo en conjunto con la empresa Transelca para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. De igual manera sostuvo que el apoyo y acompañamiento de las autoridades locales y la comunidad es importante para el buen desarrollo de esta labor.